La Casa Blanca criticó los llamados hechos a las fuerzas estadounidenses para atacar el ejército sirio. El portavoz presidencial George Ernest señaló que los jefes militares no están de acuerdo con esas peticiones y no desean involucrarse más militarmente, así como no desean involucrarse de manera directa, añadiendo que el presidente Obama no favorece una opción militar en Siria y recordó lo ocurrido en Irak. Ernest hizo hincapié en que la prioridad es dirigir la atención hacia la lucha contra Daesh. El Ministerio del Exterior sirio condenó el ataque terrorista que tuvo lugar cerca del campamento de Al-Rakban en Jordania. Una fuente oficial del ministerio destacó que esta acción confirma que el terrorismo no tiene fronteras, señalando que Siria ha advertido en repetidas ocasiones que el terrorismo se revertirá contra quienes lo apoyan. La fuente señaló que Siria está dispuesta a cooperar con los países hermanos en la lucha contra el terrorismo en pro de la estabilidad de la región. Continúan las acciones de limpieza y barrido de lo que resta en la región de Fallujah, donde las fuerzas iraquíes lograron liberar totalmente la zona de Al-Hase en el suroeste de la ciudad, así como continúan las operaciones de limpieza del barrido Al-Hawlan. Esto se produce en un momento en que 10 militantes armados de Daesh fueron liquidados en un ataque aéreo de la coalición de Estados Unidos contra la aldea de Al-Hajj Ali, al sur de Al-Sharqat, antes de que las fuerzas iraquíes irrumpieron en la misma y cerran el pabellón nacional. El alto mando militar marroquí ha decidido retirar sus fuerzas participantes en la coalición saudí en la guerra que se libra contra el Yemen, bajo el pretexto de que probablemente se renueven las confrontaciones militares en el Sahara occidental, según mencionó el diario magrebí Al-Sabah. El periódico agregó que Rabat ha mantenido su pertrecho militar en Yemen al tiempo que retiró sus tropas de élite que participan en el marco de la coalición saudí. Cabe destacar que 1.500 soldados de las fuerzas especiales participaron en las operaciones de la coalición. En Kuwait, la delegación de Sana'a renovó su compromiso con el establecimiento de un poder ejecutivo consensuado, incluyendo la presidencia. Fuentes yemenís negociadoras señalaron que durante su encuentro con el enviado de la ONU Ismail ul-Sheikh Ahmad, la delegación de Sana'a expresó su rechazo a traspasar el umbral del consenso, así como criticaron algunas posturas de ul-Sheikh en las Naciones Unidas. Por su parte, el jefe de la delegación del presidente Hadi a las consultas de Kuwait a Abdelmalek al-Mikhlafi afirmó que la retirada, la entrega de las armas y poner fin a los enfrentamientos es el camino hacia una paz verdadera. El gobierno egipcio presentó un recurso para anular el fallo del Tribunal Supremo Administrativo que invalida el acuerdo de delimitación fronteriza entre Egipto y Arabia Saudita. El gobierno ha señalado que posee documentos que confirman que su posición es válida y que los va a presentar ante el Tribunal Supremo Administrativo. Asimismo, la autoridad a cargo de los asuntos del Estado mantiene que la Corte no tiene competencia para considerar el caso. Muchas gracias y hasta luego.